Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en esta hermosa instalación del Instituto del Deporte, que es el tatami, el dojo, donde entrenamos nosotros. El día de hoy estoy con el sensei Lisandro Álvarez y vamos a explicar en la segunda entrega de Judo para Todos, tres elementos básicos que son muy importantes en nuestro deporte, que es el saludo, la postura y los agarros. Para ello vamos a auxiliarnos de tres videos de Judo que consideramos el sensei y yo que son importantes para ustedes. Después de cada video va el sensei a explicar y detallarles de manera clara, fácil, lo que nosotros pretendemos que ustedes entiendan. Muchas gracias y vamos a dar paso a nuestro primer video. Judo, camino de la flexibilidad. Kodakán, escuela donde se prende el camino. Dojo, lugar de iluminación. Obi, cinturón. Estos términos utilizados habitualmente en el arte marcial del Judo son indispensables para comprender esta disciplina. Al comienzo de la práctica comienzan a impartirse los fundamentos básicos del Judo como el saludo de pie o rizurrei y de rodillas o sarrei, más el saludo respectivo al creador del Judo, Jigoro Kano. Posteriormente, cada uno de los Judokas debe aprender el Shisei o posiciones del cuerpo. Una de ellas es el Shisei Tai o posición natural, que se adopta colocando las piernas ligeramente separadas, los pies en paralelo, en una distancia aproximada al ancho de la cadera y con el peso del cuerpo repartido entre los dos pies. Dicha posición permite un perfecto equilibrio y ofrece la oportunidad de cambiar rápidamente la posición en el ataque y esquivar en la defensa. Si partiendo de la posición Shisei Tai se adelanta la pierna derecha, se adopta la postura llamada Miji Shisentai, o posición natural del Judo a la derecha. Y si se adelanta la pierna izquierda, estaremos en Idari Shisentai, posición natural del Judo a la izquierda. Las palabras japonesas Miji, E y Dari significan derecha e izquierda respectivamente. Bueno amigos, después de revisar este primer video, debo decirles que el saludo es muy muy importante en las artes marciales y Judo no es la excepción. Les voy a explicar que el saludo significa muchas cosas. No solamente es saludar por saludar, nosotros tenemos que saludar al entrar, saludar para nuestro sensei, saludar para nuestro rival. El saludo significa respeto para el tatami, para el mismo Judo, para el Dr. Yigoro Kano, que es el creador de este deporte. Ahorita les vamos a explicar de manera clara los dos escenarios en los que usamos el saludo, que es en el inicio de una clase y cuando entramos a una competencia de Judo. Nosotros tenemos que ser muy claros con esto y pongan mucha atención. Lo vamos a hacer de manera gratuita. Bueno, de las dos maneras que vamos a explicarles el saludo, una es cuando hacemos el saludo en una clase. Los muchachos, los atletas, los Judo, se colocan en una fila y los entrenadores y los senseis se colocan adelante de ellos, más o menos como a dos o tres metros. Se ponen firmes y hacen el saludo de Rey, que significa saludo, luego se van al piso, hacemos un sarei, que es otro saludo, al borde del tatami, nos ponemos erguidos y nos reincorporamos otra vez a posición de pie y volvemos a decir Rey, que es el saludo. Eso es siempre, siempre, siempre que no es una clase. Al término de la clase está la opción de en la posición de sarei, cuando está uno en el suelo, en posición de saludo hay un periodo que se llama Mokso, que es un periodo de meditación que se asigna para ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal en la clase. Es un periodo de meditación que se hace siempre al final de cada saludo. Y el saludo de competencia es adentrar al tatami, esperas al borde del área, cuando el juez te indica que pasas al tatami, vuelves a la posición y esperas el saludo a tu oponente. También es opcional y es correcto saludar al árbitro. Cuando acaba la competencia, independientemente de quién ganó, igual, tienes que poner en el lugar de inicio donde empezó la pelea, dan la decisión y tienes que saludar. Ganaste o perdiste y hay que hacer el saludo con respeto. Puedes también, opcional, saludar al juez y también es válido darle la mano a tu oponente. Igual al salir, sales de espaldas, no sales de frente, sales de espaldas y al borde del tatami vuelves a saludar para terminar. Eso es todo en cuanto al saludo. Gracias. 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 En este caso vamos a explicar los agarres fundamentales para principiantes que sería el agarre manga solapa manga solapa manga parte posterior de la solapa y manga parte baja de la solapa también puede ser un agarre manga manga y puede ser un agarre solapa solapa esos esos agarres en el judo para principiantes van a ser los fundamentales porque son los que van a implementar tener el control en las técnicas primarias que van a implementar y tener el control en las técnicas primarias que van a aprender Bueno por hoy concluimos nuestro segundo capítulo de judo para todos muchas gracias al sensei Lisandro Álvarez por sus conocimientos y esperamos que les haya gustado que les haya servido y pues antes de despedir la cápsula queremos que lo compartan con sus amigos que les den like que haga que la gente conozca más este deporte y invitarlos a todos para que sepan que hay judo en aguascalientes en calvillo en cosillo aquí en el municipio de aguascalientes en la escuela de la idea en la autónoma de del estado para que la gente conozca y se enamore del judo vamos a despedirnos con un video de Carla Olivera Zúñiga nuestra presidenta de la asociación y excampeona y medallista panamericana muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente gracias Hola a todos amigos soy Carla Cristina Olivera Zúñiga judoca orgullosamente hecha en aguascalientes y ahora entrenadora en el municipio de calvillo les mando a todos un saludo yo he sido medallista en nacionales y en eventos internacionales a los judocas los invito a que sigan entrenando en sus casas que sean constantes y que tengan paciencia pronto volverán a pisar el tatami y sentir esa adrenalina En aguascalientes estamos trabajando y queremos destacar y volver a los primeros planos invito a toda la gente a que conozca el judo es una disciplina que aporta muchos valores y da muchas satisfacciones además de que cualquier persona lo puede practicar En aguascalientes tenemos judo en las instalaciones del instituto del deporte del estado de aguascalientes en la escuela son que en el centro de formación deportiva en el dojo judo invicto en la universidad autónoma de aguascalientes y en los municipios de calvillo y de cosío Les pido que se cuiden, cuiden y aprovechen estar en familia y recuerden que primero es la salud Para finalizar les comparto unas palabras del padre del judo el sensei Jigoro Kano que dice La forma de entrenarse depende de una acción consciente pero la meta del entrenamiento es alcanzar la maestría de la técnica lo que es inconsciente Si les gustó este capítulo no olviden dar me gusta y dejar sus comentarios Les mando un saludo y muchas gracias Entrenen y quieren de casa Les mando un saludo y muchas gracias Las todas expresas Suscríbete Musica Gracias por ver el video.